muy buenas les habla el ingeniero Manuel Guia de Guia Ingeniería hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis de diseño estructuras basado en cristianos resistentes el día de la clase pasada hemos visto para tres configuraciones diferentes cuáles eran los resultados obtenidos eso era lo que veníamos obteniendo a partir de aquí rápidamente lo que eran estructuras porticadas en concreto calculamos el período a través del análisis modal ubicamos el desplazamiento en x el que proporciona el mayor desplazamiento en y la participación de masa y dentro del espectro de respuesta nosotros buscamos nuestro espectro de respuesta elástico r igual a 1 para este nivel de 0.62 de la aceleración se mantenía aquí 0.811 que es ésta y es ésta que está acá estamos cercanos los valores por eso es exactamente el mismo valor se mantiene en la parte lineal después nosotros obtenemos este en la parte elástica reducida y obtenemos también el mismo valor para de 0.20 y 0.20 con estos dos valores obtenemos los cortantes decíamos que el cortante en Vx y Vy elástico iba a ser igual por los valores que se presentaban y tenemos que eran 307 toneladas y 76.76 entonces este era el valor que está acá este es 307 toneladas y este es el de 76 toneladas entonces les recuerdo que les dije hay que hacer una hojita excel es un trabajo que les va a corresponder en el cual ustedes puedan calcular el peso propio de la estructura que también lo pueden verificar con una combinación que saquen del análisis aquí el peso propio y un factor de solución de 0.80 recuerden que para el cortante la fórmula es el cortante basal es el coeficiente sísmico que es el que extraemos lo podemos llamar por el a sub d por la masa por un factor y este factor puede ser 0.75 o 0.80 que es el factor de consideración de cortante basal de su país estos valores uno reduce no toma el cortante basal completo en el análisis sino en parte de él este a sub d recuerde que a sub d es a sub g y por m por fi entonces que pasa esto que está acá la masa por la gravedad dependerá del peso propio peso propio peso propio y entonces tendríamos la aceleración por el peso propio por el coeficiente y de esta manera controlamos el basal estático entonces recuerden que después posteriormente tendremos que hacer una corrección aquí está la parte de la corrección aquí está la parte de la corrección hay dos metodologías para hacerlo este y este y este y este ahora esos valores me permiten después con el software calcular los desplazamientos este de 10.29 acá y este de 2.57 este que está acá estableciendo muy claramente lo que sería un punto de evaluación de la zona no lineal para el sismo máximo sismo máximo de diseño máximo probable la parte lineal y después tendríamos claramente también delimitado para un sismo de diseño la zona no lineal de la zona lineal claro está que cuando nosotros vamos a hacer la evaluación vamos a tener una franja que es este pedazo entre este espacio donde dependiendo del cortante que tengamos todavía se va a estar comportando de una manera lineal ahora las graficas son semejantes si esto debería ser prácticamente lo mismo este es uno dos si debe ser claro pasa que la y en el sismo en y ah aquí está otro valor eh 9.56 y 2.38 y 2.38 bueno ese es el desplazamiento elástico reducido también para poder obtener la misma hora cual es la idea de que usted pueda conocer esta franja de cortante para poder conocer posteriormente la aceleración que necesitaríamos porque entonces después yo voy a obtener el caso anterior yo voy a obtener una aceleración de todo sea el cortante por el peso propio por el tau entonces cuando yo conozca la aceleración que es lo que normalmente yo voy a conocer del suelo o del sismo yo voy a poder obtener en mi registro cual fue la aceleración en sitio y entonces eso me va a estar indicando a mi si yo tengo que estar o no evaluando la condición de la estructura si todas las aceleraciones están por debajo de producir un cortante de diseño las estructuras en teoría no deberían sufrir ningún tipo de daño entonces que pasa se encenderían las alarmas con aquellas estructuras que sabemos que tienen algún tipo de daño en pos sísmico entonces queremos decir que esos elementos están por debajo del sismo de diseño y presenta algunos problemas en su diseño general si ahora después lo hicimos solamente incluyendo la fosa de ascensor con un muro de mampostería fíjense que disminuyó notablemente aunque aproximadamente en unos 0.20 segundos disminuyó el período de vibración pero mantiene los mismos valores que quiere decir esto que a pesar de que la mampostería puede brindarle rigidez a la estructura no es la suficiente ¿por qué? para reducir la fuerza símica porque ¿qué pasa? nosotros tenemos el espectro supongamos el espectro elástico el espectro elástico es este y aquí yo tenía 0.60 suponga que aquí yo tengo 0.70 entonces yo tenía ¿qué pasa? cuando yo busco rigidizar la estructura que es lo que normalmente va a pasar cuando le empiece a incluir muros de mampostería el valor va a tender a reducirse entonces siempre va a estar buscando la parte recta o la parte elevada de la curva por eso no todo el tiempo es vamos a decir viable el hecho de que nosotros rigidicemos la estructura ¿por qué? porque no vamos a estar reduciendo la fuerza sísmica como en este caso ahora si yo lograra flexibilizar la estructura de manera tal que siguiera cumpliendo las derivas y el diseño de los elementos yo me estaría moviendo en la dirección contraria buscando un 0.70 un 0.90 entonces eso haría que ya yo buscara valores de aceleración más pequeños y con esto los cortantes basales fíjense si cambiaría drásticamente estos niveles de aceleración cambiaría drásticamente también los cortantes de diseño ¿si? y bueno los cortantes esperados eso es vamos a decir especial ayuda cuando conocemos ya los niveles de aceleración que tiene el suelo cuando ya nosotros tenemos por ejemplo en el caso de testificación y nos dicen mira van a ver los niveles de aceleración del suelo son comunes los valores de 0.8 entonces ¿qué pasa? cuando yo llego en 0.8 hago mi diseño normal como apostería me consigo que estoy con 0.43 entonces tú dices bueno perfecto no me no me debería estar afectando el periodo si pero cuando usted llega periodo no se confunde con aceleración porque cuando usted ve el periodo de vibración de la estructura va a obtener el mismo nivel de aceleración entonces este nivel de aceleración y este nivel de aceleración me van a estar generando el mismo ambiente va a estar entrando en resonancia entonces usted dice bueno como el suelo tiene una aceleración de 0.8 g y la estructura me está teniendo 0.8 g porque estoy en 0.43 tengo que hacer rigidizarla o flexibilizarla ingeniero si estoy en presencia de que una estructura en el suelo tengo un nivel de aceleración de 0.80 g 0.80 g que tengo que hacer si mi estructura me encuentro en este caso flexibilizarla o rigidizarla rigidizo o flexibilizo rigidizarla fíjense algo que cuando yo rigidice la estructura fue lo que hice con esto se rigidiza disminuye el periodo pero se sigue manteniendo en la zona recta entonces este valor sigue siendo 0.80 0.80 y 1.2 eso quiere decir que no voy a ganar nada rigidizándola porque me va a seguir moviendo hacia la parte alta de la curva tengo que buscar flexibilizarla de manera que yo me busque la tendencia de bajada de la curva para obtener menores aceleraciones y esta aceleración del suelo sea menor o sea no tanto que sea menor sino que sea diferente a la del suelo y así la estructura no entre en resonancia son las cuestiones que nosotros vamos a empezar a aprender a ganar cuando ya nosotros hacemos el diseño rigidizamos o flexibilizamos entonces tenemos que tomar la decisión de decir bueno vamos a cambiar el material que es lo que vamos a hacer el día de hoy si entonces bueno vamos a esto esto lo evaluamos y pudimos ver los resultados y todo eso un momento ¿alguna pregunta? ok cuando seguimos a la bueno cuando obtenemos valores fíjense que ya va a cambiar bastante drásticamente porque rigidece de valores de 10 y tanto da 4.96 que así reducimos a la mitad los desplazamientos y vuelve acá en el hielo césped lo hacemos tanto de 9 a 3 a 6 no fue tanto pero si hubo un cambio ¿no? ahora fíjense cuando hicimos la estructura totalmente en concreto cuando hicimos totalmente en concreto cambia drásticamente la el período pero es lo que le estoy diciendo nos seguimos manejando en la parte recta de la curva o sea quiere decir que no importa si nos revisamos hasta 0.1 siempre nos va a dar el 0.8112 porque estoy en la parte recta tengo que buscar flexibilizar bueno vamos a ver cómo vamos a flexibilizar flexibilizar se indicaría que tendríamos que reducir la proporción de las columnas para hacerlas un poco más pequeñas pero tendríamos problemas de capacidad de la columna motivo por el cual nosotros nos vamos a ver en la obligación de cambiar el material para eso vamos a salvar como vamos a ver por acá y voy a guardar ese archivo como un tercer archivo ejercicio 3 0.3 esto acá y ahora vamos a hacer unos cambios acá en estructura vamos a trabajar con estructura metálica si lo primero vamos a buscar un catálogo yo voy a usar un catálogo acá del país vamos a usar unos W unos CP son equivalentes a los perfiles H por aquí H entonces fíjense nosotros vamos a tomar las dos secciones más grandes que podemos tener de columna que son perfiles H 260 por 9mm dentro de este es el espesor del ALBA este espesor del ALA vamos a definir unas secciones para poder sustituir esto vamos a venir primeramente vamos a definir un material no se recuerdo aquí está un A36 definido vamos a definir una sección transversal de acero que no las tenía vamos a poner una propiedad a cero y vamos a poner que este es 0 a 36 y voy a decir que es un perfil este CP 260 un perfil 260 es un perfil de 26 centímetros por 26 centímetros este es el width estos son 9mm vamos a ver un momento el manual es el más grande 9mm 12mm en las alas este es Top Flesh width 26 ancho 12mm web thickness 9mm 26cm 12mm ahí está ese es el perfil es el perfil más grande de mi catálogo para que se den una idea que es el más grande que estoy utilizando para diseñar y para mis vigas que eran de 4 metros vamos a usar el perfil de vigas más grande también si esto esto evidentemente yo estoy haciendo un ejemplo ilustrativo por eso que estoy agarrando los perfiles más grandes para el perfil de vigas vamos a ver el perfil BP 452 452 420 420 vamos a poner esto por aquí vamos a poner esto por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí width 200 420 que son 42 cm 20 cm de espesor el ancho es de 12 milímetros y 9 milímetros 12 milímetros 9 milímetros 20 centímetros y 12 milímetros acá va a ser la 36 y este es el EP420 vamos a incluir un acero de nervio posiblemente un perfil equivalente al 200 el BP200 vamos a llamar BP200 220 de altura sería 125 y 9 y 4 125 sería el 12,5 aquí 12,5 9 milímetros acá 4,5 aquí tenemos todo eso por los momentos no voy a entrar en detalles del diseño de la losa 0 porque no es no es el trabajo que estoy haciendo realmente vamos a ponerlo en planta y vamos a decirle off story y vamos a eliminar algunos puntos voy a poner redajado a metro aquí 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 permíteme eso no es una modificación para poder hacer la corrida aquí 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 vamos a ver acá vamos a ver los niveles inferiores ok, vamos a seleccionar todo lo que sea columna todo lo que sea columna, las vamos a seleccionar y las vamos a sustituir por la sección de metal CP260 ojo, por favor, no me vayan a preguntar que por qué usamos la misma sección de metálica arriba y en todos los niveles y una respuesta es muy sensible, sencilla no acostumbramos a hacer variaciones de sección significativas en edificaciones de este tipo ¿por qué? porque eso implicaría que tenga que hacerse una conexión específica para unir un perfil más grande a uno más pequeño no pierda su tiempo poniéndole una sección más pequeña en un edificio de tan poco piso mantenga la misma sección porque si no va a tener problemas de rigidez entonces en mi caso yo voy a poner todo al CP260 ¿si? y además voy a seleccionar también todo lo que son los nervios de 10x25 y le voy a asignar el BP200 y todos los perfiles de 30x40 que están seleccionados vamos a seleccionarlos y le vamos a poner el BP200 ¿si? entonces en este momento ya tenemos es una estructura metálica ¿si? porticada, metálica en la que se está considerando que los elementos están siendo soldados ¿por qué? porque estos elementos cuando se dibuja se hacen de manera continua eso quiere decir que estamos suponiendo que hay un empalme soldado con transmisión de momento entonces bueno vamos a ver que nos da aquí ¿si? ¿estamos todos claros de lo que hice hasta ahora? simplemente lo que hice fue convertir la estructura en una estructura metálica vamos a hacer la corrida y vamos a verificar nuestros primeros modos de vibración y veremos que resultados y que diferencias tenemos considerables una con respecto a la otra ok ahí tenemos nuestra estructura y lo primero que vamos a hacer es señores verificar el análisis modal display vamos al análisis modal show table análisis resultados reacciones en la base las voy a necesitar y participación ok vamos a poner esto para acá lo voy a poner para acá y aquí verificamos el análisis modal son 12 modos ok fíjense lo primero que tenemos que verificar es que nuestro análisis modal esté completamente vamos a ponerlo aquí porque no quiero hacer la captura de pantalla no importa las deformaciones como estén allí no se dejen llevar por la imagen ok y vamos a hacer captura de pantalla voy a duplicar esto voy a duplicar esto un par de veces duplicar ok la imagen y vamos a cortar esto creo que vean todo bien como es el procedimiento para que ustedes después digan puedan hacer su trabajo recuerden que a medida que hagan el trabajo se van a sentir con mayor confianza si entonces fíjense que la losa no se cambia un deck ingenieros acabo de decir que no hace falta o sea es un problema vamos a decir de usted puede decir que va por una losa maciza sobre el sobre el elemento si usted quiere convertirlo en un deck hágalo en un deck ahora que es lo que quiero decir yo con esto que no va a repercutir en el cálculo además a menos que usted le aumente el espesor eso tiene un espesor de 5 centímetros pero como tal no vamos a tener ningún cambio porque eso ocurre en el diafragma si usted tiene una losa reticular lo único cambio que va a ser significativo es el peso pero lo que es el desplazamiento y los modos de vibración y la rigidez solamente depende de la columna si entonces fíjense voy a traerme el escrito que siempre que tengo por acá ¿quedó claro? si si no se preocupe ojo los decks no importan vamos a ver aquí ahora aquí esto es porticada en acero a cero vamos a decir perfiles precalificados ok entonces fíjense nosotros vamos en el primer verifiquemos que los sumatorios vamos a ver aquí un momentico la sumatoria de usu X y sumatoria de usu Y fíjense que está 99.34 el 100% y en RZ 99 eso quiere decir que estamos bien entonces el primer periodo de vibración es 0.769 con un 88.4% y después tenemos para usu Y y después tenemos 86.71 y da 0.5 34 34 el torsional en Z con 87.35 da un valor de 0.49 entonces fíjense vamos a trasladar estos valores entonces para el desplazamiento en X tenemos que es el modo 2 con un periodo de 0.53 5,3 4 segundos y para usu Y es el modo 1 con un 76.99 16.9 perfecto entonces fíjense como aumentó más bien los periodos de vibración con respecto a los otros elementos ¿sí? entonces que es lo que tenemos que hacer vámonos nuevamente tenemos valores de 0.7 y 0.5 pues no venimos al gráfico función R igual a 1 0.7 seguimos estando en los 8.11 1 fíjense la variación empieza a partir de los 0.80 y el 8.11 se mantendrá también igual para el 0.5 de 8.11 vamos a ver para el R igual a 4 para el R igual a 4 se mantiene el 0.28 hasta 2.0.70 estamos en que valor 0.76 fíjense que ya aquí en usu Y si hay una pequeña variación para con respecto a R igual a 4 en vez de ser 20.28 ya muestra un valor un poquito menos por eso es que 0.76 y sería 0.77 estamos más cercanos al 0.80 vamos a suponer que el valor es 0.17 claro aquí tendría que sacar una relación lineal 0.18 0.18 un poquito más de alto que 0.17 y un poquito menos 0.18 ese valor o calcular linealmente saco una ecuación o hago la ecuación más dedicada 0.18 entonces allí ya nosotros empezamos a darnos cuenta que para 0.7 para 0.5 me mantengo igual pero para 7 es diferente entonces vamos a meternos acá vamos a buscar los valores de reacciones en la base vámonos aquí sobrecarga muerta carga variable sobrecarga permanente esa es la estructura R igual a 1 R igual a 4 y 6 es 10 ¿verdad? entonces ahora si nos vamos a enviar a nuestra hojita Excel vamos a colocar los datos que tenemos para el peso propio los tengo aquí carga muerta ahora son 115 miren fíjense cuánto eran 313 toneladas ahora son 115 coma 7 una reducción de casi el 60% del peso 300 ahora son 115 un tercio del peso sobrecarga permanente la sobrecarga permanente se mantendrá 122 40 y la carga variable son 100.80 y con eso tendremos 308 toneladas ponemos los valores que obtuvimos aquí esto aquí esto aquí uso y en modo 1 uso y es 0 769 y tuvo una participación de masa de 8840 y y el eso que es el modo 2 el modo 3 el modo 2 tenemos 05 534 y tiene una participación de masa de 86 71 ok y aquí aquí pues suye vamos a tener una variación 0,18 no es mucho pero si cambia eso entonces hace que tengamos fíjense a pesar de que hay esta variación bueno de 50 08 a 44 son 6 toneladas menos en el cortante basal si hay un cambio ¿no? eso lo empezamos nos vamos a empezar a notar cuando tengamos asimetrías en las estructuras entonces vámonos otra vez para acá y vemos cuáles son los valores que tenemos aquí pendientes aquí sismo x r igual a 1 serían 212 coma 3 coma 3 para r igual y igual a 1 sería 50 coma 700 50 coma 71 50 coma 71 para r igual a 4 serían 54 con 54 y para ese sería aquí hay un error este es 197 197 sr igual a 1 197 197 197 2 y si es 50 coma 71 ok 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 tenemos eso estructura vamos a pegar aquí acá esto y vamos a hacer la respectiva corrección desbloquear aquí vamos a definir bad case sx igual a 1 el valor el valor del cortante el cortante elástico reducido no sería no porque ese todavía no está corregido fíjense algo acuérdense que el de r igual a 4 yo necesito saber cuánto me está dando inicialmente para saber cuánto lo voy a corregir fíjense que este que estoy aquí 094 este que está acá es para corregir directamente el r igual a 1 es una forma de hacerlo yo también pude haber corregido el s4 r igual a 5 pero tendría que haber estado incluyendo en mi combo en mi combo el no sismo de diseño sino el sismo r igual a 4 entonces yo prefiero hacerlo a través de la combinación y ahora sí este valor de sismo en x fíjense que sería prácticamente lo mismo porque ¿quién es ese x? ese x no es más que la multiplicación del sr igual a 4 bien acá por este valor de 91 80 80 es lo mismo lo estoy multiplicando por allá o por acá es lo mismo y este es de 87 80 70 exacto entonces tendría que cambiar solamente mis combinaciones de diseño ¿no? está listo ya hago la corrección hago la verificación que todo quedó igual el método es lo mismo fíjense que no importa independientemente si va a ser en acero o va a ser en concreto es la misma metodología vamos a ver en el display resultados ahora aquí si tengo que ver sr igual a 1 sismo en y igual a 1 pero ahora es el sismo de diseño ya no tengo nada que ver con esta parte fíjense aquí vamos a ver en la corrección 241 está bien ahora es el sismo de regula 1 este es 235 261 estamos bien 50 50.08 44.47 44.45 este es lo mismo estamos exactos ya hemos corregido y ahora si vamos a proceder a lo que es la la obtención de los desplazamientos ahora viene la pregunta del millón de dólares ingeniero como creen ustedes que van a ser los desplazamientos fíjense que se mantuvo los mismos valores de aceleración y aún así bajo el cortante ¿por qué? porque disminuimos la masa ¿si? fuerza igual a masa por aceleración si logramos disminuir la masa entonces vamos a poder este disminuir la fuerza sísmica que tiene entonces fíjense eso es una de las formas en las que nosotros hemos logrado disminuir la acción de los sismos sobre las edificaciones pero ahora la pregunta ingenieros es la siguiente ¿qué creen ustedes que va a ocurrir ahora? va a las desplazamientos van a ser mayores o menores me dice uno que mayores repito la pregunta los desplazamientos van a ser mayores o menores recuerden algo estos son software de cálculo que no son los que realizan el cálculo los que realizan el cálculo del ingeniero y usted tiene que saber qué resultados esperar entonces la pregunta es los resultados que vamos a obtener de deformaciones van a ser mayores o menores pueden ser un poco menores estos valores vamos a ver sismo en X es igual a O aplicar vamos a obtener un desplazamiento de 6,81 6,81 centímetros vamos a ver Y que es igual a 1 el desplazamiento es de 13,69 vamos a ver la combinación SX da 1,70 1,70 1,70 y SX me causa cierta perspicacia el hecho de que hay un valor que me está dando ahí bastante alto 3,04 y este sería 3,04 voy a hacer una revisión rápida de algo que está acá y es la sección transversal de el CP el CP debería ser un perfil H está perfectamente dibujado 26,26,26 1,2 botón flage tiene 0,9 está bien y el BP todos tienen la misma masa 4,26 y el BP me causa cierto problema vamos a decir me extraña un poco el hecho de que me esté dando más deformación de un lado que en el otro porque eso es producto de la disposición de las columnas a pesar de que las columnas en teoría van a tener la misma distribución de esfuerzos en la en la inercia por 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 es una manera de inercia realmente la estructura no está completamente regular porque el hecho de que tiene nervios en una dirección o en la otra tendría yo que probar quitándole todos los nervios y suponer que una losa es más totalmente maciza y así podría yo obtener valores similares ¿si? entonces ya yo teniendo estos valores vamos a ver las curvas bilineales la bilineal en X esto hay que incorporarle más valores en X vamos a ver acá esto aquí la inversión es el eje vamos a tomar esto hasta 20 aquí 15 aquí aquí y en verdad vamos a aplicar vamos a ponerle un poquito aquí hasta los 3 4 5 ok ahí está nuestro gráfico esta sería la nuestra curva bilineal para X y vamos a hallar el bilineal para Y también tiene estos cambios acá y esto y esto aquí así me salga mucho mejor ya vamos a ya vamos a aplicarlos aquí aquí ok vamos a ponerle bilineal en X y que tenemos valores de 681 y 170 entonces aquí tendríamos valores 681 y 170 aquí 681 centímetros estamos obteniendo para un cortante aproximadamente unos 50 toneladas y para unas 200 toneladas fíjense cómo se logró disminuir bastante el cortante basal todo esto porque hemos disminuido el peso de la estructura peso de la estructura esa es la razón por la cual se usa sofitos metálicos materiales aligerados para disminuir esto porque es la única forma en la que podemos atacar los cortantes y al nosotros tener poco cortante tendremos aceleraciones pequeñas entonces fíjense que en estructuras en sitios donde tengamos poca aceleración sísmica o lo que conocería porque qué pasa las personas siempre por ejemplo entonces usted le muestra una tabla y dice bueno estas zonas estos son los niveles de riesgo sísmico de zona sísmica esta es la zona sísmica 1 y esta es la zona sísmica 10 por ejemplo entonces la gente siempre se enfoca en esta parte que está aquí sin darse cuenta que esta parte que está aquí abajo también es altamente peligrosa ¿por qué? qué ocurre? imagínense una estructura de 3 niveles de 4 niveles construida en acero estructural que es la que nosotros hemos expuesto acá estructura metálica ¿si? no son 4 pisos nada más 4 pisos perfecto pero esos 4 pisos están produciendo que al escenso en metálico sean pocos los cortantes que se generan eso quiere decir que va a tener aceleraciones bastante pequeñas como sismos probables entonces si usted está en una zona sísmica baja donde en esa zona sísmica usted tiene los asus las aceleraciones que usted espera están muy cercanas a estas usted va a estar hablando de que la estructura va a poder estar en resonancia ¿si? entonces ¿qué pasa? para ese tipo de estructura donde nosotros vamos a fíjense que a pesar de que flexibilizamos bastante los periodos las aceleraciones que generan el daño son bastante pequeñas y eso es algo que nosotros tenemos que tener eso es lo que es el criterio sismorresistente como tal no es nada más que el periodo ah no porque el periodo del suelo nos pueden decir el periodo del suelo es 0.20 ok y el periodo de la estructura es 0.50 ok perfecto eso es algo que tiene que ver con los periodos perfecto pero cuando usted evalúe los cortantes que ahora va a depender del criterio de la estructura si la estructura ha sido aligerada lo suficiente o sea la flexibilidad pesa menos y al pesar menos genera menos cortante y ese cortante significa que es menos la aceleración necesaria para generar ese cortante recordemos el cortante es la aceleración por el peso propio de la estructura por un coeficiente de reducción esta aceleración si nosotros hemos reducido el peso propio de la estructura y este valor va a tender a bajar porque la aceleración va a seguir siendo la misma porque es la del espectro que es lo que va a ocurrir el cortante va a bajar y va a mantenerse en una zona de probabilidad de ocurrencia entonces no siempre las estructuras metálicas son buenas ponerlas en todos lados porque ¿qué pasa? puede ser que las pequeñas fuerzas que generen este sismo en esta pequeña zona sísmica haga que entre en resonancia la estructura porque son las pequeñas que necesita para poder obtener grandes deformaciones de todas formas eso tendrá que ser convalidado con la curva de capacidad de la estructura que es lo que haremos ya la próxima semana y nos va a decir a ciencia cierta hasta donde debería llegarnos la estructura con algún determinado punto porque cuando tengamos la curva de capacidad vamos a ver este es el límite y todo esto que está acá no está en capacidad de resistir la estructura ya hablaremos propiamente del diseño estructural ¿si? del elemento entonces fíjense acá el el SUY proporciona más deformaciones eso quiere decir que para estos pequeños cortes digo pequeños comparados con los que tuvimos anteriormente son bastante diferentes por ejemplo vamos a ver el cortante que me generó pasan los 300 fíjense aquí este pasa de los 300 300 acá este pasa de los 300 aquí esto que te pido apenas llegan a los 200 apenas llegan a los 200 ¿si? ahora ¿cuál es uno de los riesgos que vamos a tener al momento de diseñar la estructura metálica? y es las derivas vamos a evaluar aquí gráficamente el software ya trae la opción para nosotros poder ver gráficamente los máximos story drift producto de el sismo en vamos a ver la deriva en X máxima y vamos a ver los valores que se obtienen ¿ok? recordemos que tenemos como máximo 0,018 entonces aquí tendríamos vamos a ver aquí la tablita y hacemos un capture para poder hacer esto aquí está vamos a un capture de pantalla ok recordemos que estas derivas que están acá son las derivas elásticas reducidas entonces fíjense tenemos 0,021 0,040 esto que está acá debe ser multiplicado por 0,8 por 4 que es el factor de reducción de respuesta que se obtuvo para poder obtener el factor de reducción el factor de deriva real eso quiere decir que tenemos 0,021 85 por 0,8 por 4 y el desplazamiento real sería 0,06 vamos a ver acá 0,006 9 es 6,9 por 10 es la menos 3 es 0,3 ahora después el otro es 45,03 vamos a poner 45,03 en la calculadora y sería 0,014 vamos a ver con el 0,06 0,06 6,1 6,4 este valor es ya 0,019 y este valor que está acá es de 0,5 54,014 y este 0,017 entonces fíjense que esto casi está ok si lo estamos comparando con 0,018 pero en los dos primeros puntos que sería bueno en este no en este también está ok aquí estaría ok 0,017 este sería 0,019 este no está ok no ok no pasa este sería 0,014 y este sería 0,006 entonces que pasa no pasa la deriva no da el valor está en uno de los entrepisos es mayor a la deriva mínima normalizada aquí en la combinación de la deriva no está multiplicando por 0,846 si corrijo corrijo disculpen acá este valor ya estaba corregido este valor en la combinación de derivas ya estaba corregido eso quiere decir que estos valores que están acá son los valores reales vamos a rectificar de toda forma cuando puse la combinación de deriva loadcase derivan x si ese valor es este 0,8 por 4 3.2 perfecto entonces los valores que estamos obteniendo están directos fíjense que entonces estaría dentro de la deriva corrijo la explicación que estaba dando estos valores de deriva ya están corregidos porque los corregí en la combinación por eso use este como eso que estoy haciendo yo si yo hubiese hecho el sismo en x de diseño ya aquí hubiese tenido que dar los valores miren lo que hubiese sucedido 0.0006 0.0006 683 por 3.2 hubiese dado los valores que me están dando ahorita esto están correctos tenía que ser la deriva parece la idea de haber hecho esto de deriva ya están corregidos los valores y cuando hago la de y la de y es la que yo yo sé que pudiese darme problemas porque es la que me estaba dando bastante alto los valores entonces podemos ver aquí y 0.10 0.10 no dan valores altos aquí están por debajo de 0.18 0.07 0.10 0.10 fíjense aquí hemos verificado uno que los cortantes el sismo que estamos colocando es realmente el que estamos utilizando y dos que las derivas de entrepiso están correctas ¿no? nuestro análisis hasta ahora está bien ¿qué es lo que nos falta? bueno vamos a decirle que la estructura metálica utilice estas combinaciones mayoradas y para las deflexiones deberían ser unas reducidas vamos a poner aquí algunas de servicio pero vamos a poner estas mismas vamos a diseñar bueno deberían ser esas correctas ya nos diseñamos la estructura y veamos que número nos da recordemos que pusimos los perfiles más grandes que hay en la tabla eso quiere decir que si un perfil de esos no da no hay forma de sustituirlo por favor no se ponga a estar tratando de hacer perfiles mixtos está pegando dos de los grandes con los pequeños no haga eso eso va a ser impráctico primero van a ver como extraño porque cuando usted normalmente llega a ese tipo de solución es porque hay algo malo si voy a hacer el cálculo y veamos que vamos a ver hay alguna pregunta pero me gusta que estén atentos amigos me había dado cuenta de los valores no me había dado cuenta ahora sí recuerden vamos a ver que lo tenemos y fíjense que las columnas no nos dan vamos a ponernos un perfil elevación cualquiera columnas que no dan fíjense que la sección es no no es es no es dice que no está no cumple con la norma eso es por esto vamos a vamos a la norma esos perfiles vamos a poner las preferencias estoy usando la ISC 360 esos 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 perfiles son un poco más viejos y deben cumplir con la ISC del 93 lo más seguro vamos a decirle que ok vamos a decir que diseñe nuevamente para ver si hay alguna influencia si lo que pasa todos los perfiles daban vamos a un momentito acá quiero explicar esto las preferencias tú puedes diseñar por dos cosas uno puedes usar la ISC 360 que es un código que tiene unos parámetros el RFD y unas consideraciones sísmicas diferentes a lo que fuera ser la ISC del 93 el RFD tiene coeficientes diferentes que son los que normalmente utilizamos 090 09 085 0999 esos son otros otros tipos de deflexión límites de deflexión por eso aquí yo debo diseñar con la del 93 al menos que su código lo diga no utilice la ISC 360 por eso que hay mucha gente que quiere usar el código más reciente no va a depender de los perfiles que usted trabaja porque si los perfiles en su país no están diseñados para que cumplan con la norma ISC 360 como en este caso fíjense que daba que las secciones eran no compactas sísmicamente es por aquello de la relación de los espesores de los anchos espesor entonces daban diferentes las cosas dice que no falla ahora fíjense que está todo en azul está todo en verde está perfecto todo y hemos logrado resolver la estructura pero a qué costo bueno la estructura está sana está perfecta algunos perfiles fíjense que aquí voy a poner aquí aquí Manuel y analizando con la 360 10 varias al framing type sí tienes que tienes que cambiar la consideración en la que él va a utilizar eso quiero quiero vamos a ver vamos a hacer que nos coloque los coeficientes de demanda de subcapacidad pero yo quiero el valor estos son los perfiles de demanda versus capacidad vamos a ver aquí en análisis vamos a poner estos numeritos un poco más pequeños pero estos números un poco más grandes quiero hacerlo en base a esto ok fíjense qué costo tiene nuestra estructura punto 1 las secciones utilizadas son las más grandes del catálogo a cuáles puedo reducir y cuáles no fíjense de acuerdo a las capacidades que estamos obteniendo en las vigas fíjense aquí esta viga que es un BP 200 420 corrijo apenas estoy usando el 3% el 3,4% 2,8% el que más utiliza utiliza el 19% eso quiere decir que yo puedo hacer una optimización de mi proyecto optimizando optimizando yo puedo reducir la sección de vida perfectamente y con eso directamente voy a reducir el peso si reduzco el peso la aceleración recuerden que y para construir los TAU los B lineales ahí están los cortantes y los cortantes van a utilizar la aceleración vamos a usar el peso y el coeficiente este es constante este peso va a variar cuando reduzca la cantidad de la viga y la aceleración va a depender de la forma que vamos a estar hablando pero lo que les dije va a cambiar las análisis modales porque tiene influencia en la masa pero no en la rigidez porque es la viga la viga esta forma aparte del diafragma no importa lo que haga ella en la viga siempre van a tener la misma deformación ahora fíjense no puedo reducir por lo menos en gran tamaño las columnas ¿por qué? porque fíjense que aquí usted dice bueno pero aquí está usando el 22% está sobreestimando el perfil acá el problema es que usted tiene que estar pendiente de que usted tiene que tener una K o una variación de rigidez que no sea excesiva yo no puedo llegar y decir mira aquí voy a poner el CP 260 porque voy a usar el esto 62 esto 62 y de aquí para acá voy a poner un CP 200 para obtener todo esto en línea verde entonces ¿qué es lo que usted está haciendo? está haciendo un cambio brusco de rigidez y está generando una irregularidad ¿ve? y esto es lo que hacen la cantidad de profesionales entre comillas que dicen que saben usar el software que aprendieron no sé cómo que aprendieron solo que todo ese tipo de cosas ¿por qué? porque tratan de hacer de que siempre la estructura está en verde porque dicen no azul está sobredimensionado vamos a cambiarlo entonces empieza a veces estupideces porque son una estupideces en el que hacen una variación de sección por ejemplo de un perfil 26 a uno 200 o hasta uno más pequeño y después no hallan cómo hacer la conexión ¿por qué? porque busco optimizar el proceso y cambia los colores y eso es lo que cambia y lo que produce siempre también y en general hay una herramienta acá en el ITAPS en el que usted puede optimizar el diseño y decirle que coloque el perfil de una lista el más óptimo en cada sitio entonces va siempre a tratar de obtener un alto porcentaje de capacidad una por ejemplo esto que está aquí abajo son los colores de aquí para acá ya nosotros decimos que tenemos que rediseñar ¿sí? rediseñar y tenemos un 5% que es este que está acá de tolerancia en el que ya sabemos que nosotros podemos entrar aquí sin que el elemento falle pero va a estar trabajando tendremos una parte entre 70 y 95 donde ya nuestro diseño va a estar trabajando lo que nosotros es trabajando aquí la sección está bastante ajustada es más mis diseños yo procuraría que estaran también en amarillo pero el amarillo tiene tres etapas entonces yo pensaría que aquí estamos la primera etapa aquí en medio sería 0.80 0.075 y aquí sería 0.85 a mí me gustaría mantener mi estructura en esta etapa en la primera etapa ¿sí? porque ahí es donde realmente me estoy aprovechando el perfil como tal y ya de aquí para acá usted dice ah óptimo muchos dicen le gusta esto este óptimo también lo digo 60 tengo tres etapas 0.55 y tendría 0.65 y también me gustaría moverme en esta etapa para mí un buen diseño estructural bastante ajustadito estaría entre los valores entre 0.65 y 0.75 entonces por ejemplo este valor que está aquí 0.62 está en una zona bien para mí este perfil a mí yo no cambiaría este perfil 260 de esta posición ahora todo esto que está de aquí para acá abajo está sobredimensionado especialmente si se encuentra en esta primera fase como estos que están acá de 0.15 0.22 0.22 están en la primera etapa están sobredimensionados pero ¿qué pasa? hay condiciones geométricas y vamos a decir de rigidez que lo van a obligar que si yo puse este 260 acá estos que están acá no van a poder cambiarse fíjense esto este edificio está hecho con toda la mala intención ¿por qué? ¿qué harían ustedes? este 260 que está acá ¿lo dejarían para el resto de la estructura o harían un cambio de sección? ah ingeniero por favor las personas que están participando primer punto ese edificio hasta ahora tiene puro perfil de 260 CP260 de columna y fíjense cómo está la cosa trabaja muy bien en la primera sección en la primer nivel eso quiere decir que desde mi punto de vista ese es el perfil que va a ir en la primera planta ahora ¿qué hago yo con las plantas superiores? ¿mantengo el perfil o hago una variación de la sección transversal? suponga que en vez de hacerla de 260 la haga un 240 o un sí un 220 dígame ¿hago variación o mantengo un perfil de 260 desde el principio hasta el fin? aquí hay uno que dice que mantiene el perfil ¿quién más opina lo mismo? o genera una condición de cambio ok fíjense ojo vean lo que les acabo de decir este valor 0.62 hace que esté aquí ya estos que están aquí vamos a suponer que están acá estamos en una zona óptima el problema es ingeniero que vean la altura que tengo 12 metros y aquí es cuando actúa el ingeniero de obra empezar a pensar como un ingeniero de obra que creen ustedes que va a ser más económico mantener un perfil CP260 en toda la estructura la estructura o poner un CP260 en un nivel y por ejemplo un CP240 en los otros niveles entendieron la pregunta ya les voy a poner aquí lo que pasa es que no tengo tiempo vuelvo a hacer la pregunta aquí hay uno solo que está respondiendo tengo una altura de 12 metros mantengo todo el perfil 260 a lo largo de toda la estructura o cambio pongo dos secciones 260 y un CP240 ¿qué prefieren? ¿qué condición de esta va a ser más económica? aquí estamos hablando de dinero ¿no? ahora aquí en dólares o vamos a hablar en petro como ustedes quieran bueno este chiste solamente lo conocemos los venezolanos el petro ese bolívares bolivianos pesos soles lo que quieran dígame ¿qué va a ser más económico? usar en la estructura todo un CP260 y que la estructura sea más pesada o cambiar un CP 260 más un 240 ¿qué diría yo en esto? bueno para yo poder hacer esto tendría que por lo menos extender el 260 hasta aquí 260 a este nivel porque no lo puedo hacer así nomás porque aquí yo tengo que hacer una conexión y de aquí para arriba vendría el 240 pero ¿saben qué ingenieros? no todas las columnas se van a empalmar en el mismo sitio esta se va a tener que empalmar hasta acá entonces lo que va a ser rojo es el perfil 260 constructivamente no porque no puedo hacer la conexión todas en el mínimo nivel de entrepiso entonces fíjense vuelvo y pregunto no me han respondido ¿cuál creen ustedes que va a ser más económico hacer todo con 260 o hacer la economía de estar buscando que un perfil sea menos pesado una pregunta tan simple ¿qué creen ustedes que va a ser más barato espero respuestas espero la respuesta ¿qué creen ustedes que va a ser más económico más económico un perfil menos pesado y la ploma del elemento son factores que el ingeniero de obra no le gustan asumir más más económico un perfil menos pesado y la rigidez la consigo con cruces de san andrés olvídese hasta ahora de las cruces ese edificio no necesita cruces porque sé que yo que no necesita cruces porque está dando la deriva olvídese de las cruces hasta el momento eso se lo vamos a dejar después para que se diviertan ustedes con las cruces evidentemente esto estamos haciendo punto de viga y columna más nada es una estructura porticada ingenieros siempre les va a salir más económico mantener el perfil primero porque es de 12 metros no va a ser empalmes no hay empalmes empalmes la unidad viene de 12 metros segundo estas conexiones que están acá no son fáciles y fíjense que tienen que mantener uno fíjense los costos si ustedes van a poner estos perfiles de 12 metros cuando pongan la lleven la grúa para colocarlo colocan la columna fijan con las vigas y ya pueden retirar la columna esa columna no se va a caer pero que pasa en esta etapa tienen que hacerlo en dos fases primero tienen que parar las primeras columnas llegar a ese nivel de entrepiso después volver a usar la grúa para volver a poner la columna eso es más tiempo más laxo de ejecución segundo tiene que colocar la conexión si es soldado o es pernada y tienen que quedar derecha eso quiere decir que también requiere mayor tiempo y dedicación de trabajo o sea lo que se va a estar usted ahorrando aquí en peso estructural para pagar menos kilos de acero ¿sabes qué? es la triste historia de que dura más más tiempo de ejecución de ejecución y ahí es cuando usted le dice al 2G mire amigo yo trabajo de esto y yo soy porque me va a decir nunca y les digo les digo ingeniero nunca va a faltar el ingeniero vuelvo entre comillas que le va a decir a la persona que construye al propietario que él hace eso por la mitad del peso ¿sí? porque nunca falta el que habla sin saber y se los digo que yo que tengo una suerte para encontrarme en todos mis proyectos a mí me ha pasado tuve un cliente en el que mi primer proyecto yo se lo presento y me dice a las 3 semanas me llama mire hermano yo quiero conversar contigo porque se da con él tiene otro ingeniero tiene un ingeniero ahí que lo asesoraba o no sé qué cosa un amigo de él y nos reunimos entonces cuando nos reunimos era una reunión para decirme que por qué yo usaba tanto concreto por qué tanto peso por qué las acciones tan grandes por qué todo eso si el amigo de él que estaba ahí presente él mismo me dice no si yo puedo hacer esa estructura por la mitad con la mitad del peso de lo que tú tienes ahí y yo le dije sí, yo sé yo lo sé el problema es que para tú poder construir eso con la mitad del peso que tú requieres necesitas hacer encofrados especiales necesitas poner armados especiales necesitas tener cabilla de un tamaño específico y si no lo tienes tu tiempo de ejecución va a ser más tardío se va a tardar más así como siempre y le dije al ingeniero si usted cree que lo que usted se está ahorrando en en que el amigo suyo cree que le va a ahorrar en materiales se lo va a gastar en tiempo de ejecución así de simple ¿por qué? porque no es lo mismo hacer un encofrado por ejemplo de vigas de 30x40 como en este proyecto que eran 30x40 para todo el edificio que empezar a hacer variaciones de vigas vigas de 30x35 por 45 aquí después una viga de 30x40 y después hacer una viga de 30x35 si vas a tener menos peso que poner una viga de 30x40 en todos los pisos pero un encofrado un encofrado otro encofrado otro encofrado lo mismo va a pasar con la estructura metálica ahí cuando usted le diga mía si pero yo lo puedo hacer por aquí me había uno que se estaba inclinando no voy a decir el nombre pero me dice no yo pongo reduzco las columnas y le pongo porque eso se carga las luces de San Andrés bueno vamos a sacar los costos vamos a sacar los costos y calcule el tiempo de ejecución el tiempo de ejecución de llegar de poner la grúa poner otra vez poner la colocación de llegar y soldar la conexión y acuérdese que las cruces de San Andrés tienen que ir en el plano resistente a sismo y el plano resistente a sismo quiere decir que tienen que ir dentro de las columnas no como hay otras personas para no decir otra cosa que las están poniendo por fuera del plano resistente si usted pone las cruces fuera del plano resistente está generando torsión en las columnas así que no está haciendo nada las columnas tienen las cruces tienen que estar dentro del plano resistente a sismo que es el plano resistente a sismo bueno que si yo tengo unas columnas en este caso que son unos perfiles H aquí por ejemplo aquí y aquí mis correas mis cruces si las voy a poner tienen que ir aquí porque si las pone aquí está generando torsión y ahora y recuerde algo si usted tiene cruces aquí usted tiene que poner tabiquería y ahí usted sabe cuánto se va a tardar su albañil poniendo esa tabiquería mucho más tiempo entonces y aquí lo que me dice mire yo aprendí con unos ingenieros de la empresa ojalá me pudieran escuchar la empresa Inmassive ingeniero Carlos Aguilar la señora Beatriz y Mateo mire el ahorro en la obra está mientras usted más rápido salga de ese sitio mejor usted llega a un sitio de nada nadie lo conoce todo el mundo piensa que usted tiene mucho dinero y todo el mundo lo quiere explotar porque así son los sitios donde usted va a llegar a hacer una obra normalmente las comunidades quieren que usted resuelva todos los problemas de lo que usted va a hacer y de lo que usted no va a hacer también entonces mientras usted más rápido salga de ahí mucho mejor entonces el tiempo de ejecución es uno de los factores más importantes recuerde en la obra lo que más vale al menos en las obras de edificaciones es el tiempo de ejecución y lo que son los arreglos mientras menos o personal tenga mientras menos tiempo tenga usted que tener esa gente y como dice aquí el sindicato es un dolor de cabeza así de simple entonces siempre uno tiene que tratar de buscar que la construcción sea lo más simple posible no lo más óptimo porque lo más óptimo en cálculo no necesariamente es lo más óptimo en construcción eso fue lo que le dije a mi amigo al ingeniero que me contrató para el trabajo en concreto se quedó viendo a su amigo su amigo se quedó callado y ¿saben qué? a la final se hizo como yo dije y bueno el tiempo me dio la razón las cosas son así mientras usted más reutilice un encofrado mientras usted más repita una cantidad de cabilla mientras usted más repita un perfil por ejemplo fíjense yo use tres perfiles siempre hay que tratar de usar los tres perfiles y si yo fuese a utilizar en este caso unos perfiles para hacer unas cruces yo hubiese mi primera opción hubiesen sido los 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 BP200 que usé de correa para el mismo perfil de correa ponerlo de cruz esa hubiese sido mi primera opción y es lo que yo les digo a ustedes que tienen que hacer ¿alguna pregunta al respecto? ¿todo quedó correcto? ¿todo quedó claro? ¿sí? ¿todo claro? perfecto ¿hay alguna pregunta? ok ok bueno ingeniero ¿qué vamos a hacer ahora nosotros como asignación? y esto está quedándoles grabado para que no no diga que no dejen las especificaciones su tarea va a ser consistirá esta semana que tiene uno en reproducir vamos a ver acá uno reproducir los casos de concreto los casos de diseño estructural en concreto concreto ¿sí? vamos a estar ahí y ahora ustedes van a hacer esta misma geometría que yo usé con perfiles CP260 BP200 420 corrijo y usted BP200 en este caso construir la condición metálica la condición construir la estructura metálica esta que está aquí si quiere usen otros perfiles no usen estos usen los que ustedes quieran hasta que ustedes hagan su diseño propio o sea construir y diseñarla con su sismo de diseño con el que ustedes quieran o vienen usando los mismos sismos de diseño que tienen aquí en concreto pueden usarlo con el de su ciudad el que ustedes quieran ojo reproducir el diseño estructural de concreto no necesariamente tiene que ser igualito al que yo hice usen el espectro de su país el que ustedes consideren aceptable diseñen la estructura metálica pero solamente usen tres perfiles no usen más una columna una viga y una correa ahora esto lo van a hacer con perfiles IPN o W como ustedes lo quieran llamar de acuerdo a su país y van a hacer este mismo esta misma estructura metálica pero con tubulares tres perfiles también tres perfiles nada más tubular una columna una viga y una correa ¿si? solo pórtico si usted llega al máximo caso usó el perfil más grande de columna usó el perfil más grande de viga y no le dio déjelo así ¿si? porque si le está dando el más grande de su manual ya déjelo así eso quiere decir que usted ha llegado a un punto en el que tiene que darle otra solución y después cuatro hacer el mismo dos y el mismo tres al dos y al tres colocar cruces de San Andrés en Venezuela las llaman cruces de San Andrés en nivel general son diagonales que tengo que poner y ojo tres perfiles nada más ahí está la tarea ¿qué pueden decir ustedes? bueno que el de la cruz puede ser igual al de la viga o el de la cruz puede ser igual al de la correa ahí tiene la variación pero no me vaya a poner una correa con el perfil de la columna estamos claros cuál es la tarea cuál es la asignación porque a esas estructuras ustedes les van a hacer otra cosa más adelante que es con la clase que sigue y el final del proyecto ¿alguna duda? ¿todo bien? las personas que están presentes ¿listo? ¿todo bien? ingenieros la idea ustedes a veces ven que son como muchos cuando te hagan el primero van a ver que no es tan difícil hacer el segundo hacer el tercero o quince si yo los cambio rápido en clase el problema es el problema no la idea de hacer que ustedes hagan esto es para que ustedes tengan la confianza después de afrontar un proyecto de este tipo viendo las distintas posibles soluciones que pueden brindar a un proyecto de este calibre ¿estamos claros entonces? bueno entonces si no tenemos ninguna otra pregunta vamos a dejar la clase hasta acá yo voy a hacer después por mi parte estos ejercicios para que la clase que tengamos ya yo los tenga corrido y podamos ver y discutir que tienen ustedes ¿si? recordamos para este curso nos quedan tres sesiones que dentro de quince días serán lunes martes y miércoles voy a incorporar un día más para poder cualquier duda al respecto de esta asignación que sería el primer lunes y después si vamos a ver la otra parte que es la construcción de la curva de capacidad y cómo vamos a utilizarla para generar un modelo vamos a decir mucho más óptimo en el diseño y hacer lo que realmente conocemos como el diseño por el desempeño sísmico no es nada más guiarnos por las derivas de entrepisos porque esas derivas generan una cantidad de daño que ahora para nosotros es desconocida ¿si? entonces ingeniero si no tenemos ninguna otra pregunta y si todo está ok por favor háganmelo saber por allí por el grupo de preguntas ok, ok, ok y nos retiramos ¿si? bueno ingenieros saludos que pasen un feliz fin de semana ok ok déjame revisarlo ok hasta luego ingenieros nos vemos que pasen un feliz fin y nos vemos que pasen un feliz fin 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 que pasen un feliz fin